la industria de la construcción en esta área desde lo más mínimo hasta lo más grande hoy en día la modernización pues todo es a base de máquinas nosotros trabajamos con una máquina pequeña colaborando en lo que a nosotros nos corresponde para la construcción de estas casas esta casa es una show home esta es para enseñar a los nuevos compradores que se vienen a ver pero ya todos son sus partes terminadas nosotros pues nos corresponde lo que es la tensa estamos aquí poniendo los postes para poder poner la fence así se mueve como pueden ver es una casa para mostrarla ya para enseñar a la gente que se interesa como pueden ver es una casa a mostrar una show home verdad para que la gente pues siga encontrando los lotes y así todos estos lotes y todas estas propiedades que se ven aquí alrededor pues serán construidas ahorita sólo está preparada la tierra que se ven aquí a la gente que está preparada la gente que está preparada tenemos la otra línea de casa que va hacia arriba y esto si se mueve la industria es la construcción aquí algo muy grande me llamó la atención mostrarles la manera en cómo transportan la piedra o la grava para los basement de estas casas que se están construyendo ya les voy a enseñar estos camiones pues están ya diseñados para hacer eso para transportarla la grava hacia el interior interior de las casas en lo que es los basement miren por una por esa ventana están siendo transportada la piedra por esta banda que está en lo mejor de girar la piedra la tiran de ahí a la banda y la piedra se va hacia adentro y todo es a control remoto la persona que se hace eso está ahí adentro en lo que es el basement de acuerdo a la necesidad de piedra que necesiten en el basement así la él activa y mete piedra para él pues así es así es como se trabaja con esto de la industria de la construcción aquí en la lucha a medio camino la nieve se está super fuerte porque tenemos la cara un poco roja porque hay frío así es que allá a lo lejos se puede ver la casa de construcción y ahorita todo esto es un paniguero con muchos lobos pero la situación de que la nieve se está derribiendo porque estamos en nuestra lucha no es fácil pero así es así es tratando de hacer algo porque hay que llevar la comida a la casa bueno así que espero que disfruten estos videos locos videos locos pero pues ahí para que ese medio te tenga y esto viento por las tonteras de nosotros el trabajo perfecto hay que hacernos unos tipos de tiempo para hacer de mezcla hacer lo valuable no siempre yo y y y y y y y y Gracias.